Y ya, voy en busca del Cambonio, que se lo busca la Arguila. Tengo que tranquilizarme, me remadro todos los días. No estamos locos, no sabemos lo que quiere, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo que nunca termina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se ven bienvenidas. Bienvenidos. Comenzamos una nueva temporada de Sabemos lo que queremos y comenzamos con mucha fuerza, con mucha ilusión. Es cierto que ustedes estaban escuchando, pero era un anterior programa. Teníamos que prepararlo todo y empezar con un poquito de retraso. Esperamos y deseamos que esta nueva temporada sea tan gratificante como las anteriores que hemos tenido y sin pausa, como aquel que dice. Y sin nada, pues vamos a ir viendo qué es lo que va a suceder hoy, porque tenemos un invitado de excepción, como siempre hay en este programa, ¿no? Este programa, si de algo es un poco diferente a los demás, es la forma de invitar a la gente que participa con nosotros, porque creemos que es algo muy, muy, muy favorable y muy importante. Y dicho esto, porque nada más hay que decir, nada más que en este caso, pues estar en contacto con todos ustedes, pues nuestras compañeras. A ver, Ana Sánchez, bien hallada, bienvenida a esta nueva temporada. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí otra vez de nuevo. Vamos a ver cómo se presenta, ¿no? Eso digo yo. ¿Y cómo se va a presentar? Bueno, venimos con muchas ganas. Después del veranito que hemos tirado, pues venimos con ilusiones renovadas. Sobre todo algunas. Venimos con ilusiones renovadas. Chabela, cuéntanos. A ver. Pues yo con muchas ganas, como siempre, con mucho cariño hacia nuestra radio, con mucho cariño y admiración hacia nuestro invitado. Y supongo que a todos los que vengan después, que no serán pocos. Y bueno, pues a dar lo que tenemos. Una vez será mejor y otra peor, pero damos lo que tenemos. Y el que lo da todo, el que da lo que tiene, lo da todo. Pues que no es poco, ¿eh? Que no es poco, ¿eh? Es mucho, es mucho. Y además el gusto de volverte a ver. Eso. Que hemos estado todo el verano sin verte, ¿eh? Y yo de ver a vosotras. Ha huido, ha huido todo el verano, sí. La verdad que muchas veces cuando queremos o decimos vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿se planifica con tiempo suficiente? Cuéntanos. ¿El verano? No, no, la temporada no. Ah, la temporada. Hombre, algo tenemos planificado. Porque si no después es un caos. Hombre, y que hay que confirmar con los posibles invitados. Claro. La fecha, la disponibilidad. Pero nosotros como tenemos esa gracia innata que tenemos, pues raramente nos fallan. Lo cual les agradecemos mucho, claro. Lo que pasa es que algunas veces tienen compromisos que no pueden eludir. Entonces, pues, pero vaya. Pero vamos. Hasta ahora hemos estado muy bien con nuestros invitados. Si algunos tienen compromisos que eludir, pasamos al siguiente de la lista. Que la lista siempre está a tope. ¿Preparada? Bueno, pues vamos a escuchar un tema musical que es raro, que es extraño. Es de una asociación en televisión española, precisamente de Antonio Montiel, muy joven, muy joven. Con una Remedios Cervantes también, muy joven, muy joven. Escuchémosle y ahora continuamos. Eso, perdona Paco, ¿eso se puede ver también? No. Eso no se puede ver. En el hecho de emisión. Qué pena con lo guapísimo que están los dos. Y creo que es que le vamos a dar una sorpresa con este tema. Y solo tú. Y solo tú. Y más lejos, solamente, en medio del mundo, en cualquier bella canción, encontramos el amor. Que no caiga una larga, que no suene un amor. 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 No diremos nada, ni siquiera, adiós. Yo te miraré, tú me mirarás. Y entonces, que se acabe el tom, 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 tom. Bailemos otra vez. Que pareje el pelo. Que todo el universo estemos. Tú y yo. Que no canten los pájaros. Que caigan al amor. Que pase lo que pase. No me olvides. No me olvides. Bailemos otra vez. Que duerma la ciudad. Hay tantas cosas imposibles de cambiar. Que no lo hagamos trágico. Que seas muy feliz. Que alguien pueda dar lo que yo te prometí. Luego te depende el final. Amor, no diremos nada, ni siquiera, adiós. Yo te miraré, tú me mirarás. Y entonces, que se acabe el cuento. No me olvides. No me olvides. Pero ahora mismo. Bailemos otra vez. Que pare en el vuelo. Todo el universo estemos. Somos tú y yo. Que no canten los pájaros. Que caigan al amor. Que pase lo que pase. No me olvides. No me olvides. Bailemos otra vez. Y duerma la ciudad Amor Hay tantas cosas imposibles Buenos días, Antonio Montiel Yo la verdad que me he quedado Pasmao viéndote Cantar con Remedio Cervantes No conocía yo esa faceta Juvenil tuya Querido Antonio, buenos días Ah, sí, es verdad Eso fue en Televisión Española Eso fue en un programa que había Que se llamaba El Salero Y que en la parte final Invitaban a gente conocida Y algunas veces hacíamos hasta dúos Y yo hice un dúo con Remedio Cervantes Justo Pues aquí lo tenéis, Antonio Montiel Todo vuestro Buenos días, Antonio Hola, buenos días Buenos días, Antonio ¿Qué tal? Lo bueno se hace esperar Así que los oyentes están esperando Que ya por fin esto se hubiera solucionado Pues bueno, encantada de tenerte con nosotros De nuevo Sí Segunda vez ya este año Es verdad Es verdad, es verdad Sí, sí Hombre, es que tú siempre tienes algo que contar Entonces Hay que ir a la caza de De lo que pasa en esta ciudad Muchísimas gracias Muchas gracias Un placer de estar nuevamente con vosotras Gracias, igualmente, Antonio Mira Vamos a poner otra vez En conocimiento a los oyentes Y decir que siempre Aunque Paco ya te ha puesto Una pena que no se te vea Porque te veo guapísimo Y a Remedio también Sí, sí No, que no se vea en el vídeo Ah, en el vídeo de Remedio Cervantes En el vídeo Porque la verdad que estáis muy guapos Oye y cantáis muy bien, ¿eh? Bueno, aquello además fue una cosa Que prácticamente Es que ni lo ensayamos Porque habíamos venido a pasar La Semana Santa Málaga Y enseguida tuvimos que hacer esa grabación Lo hizo Lo dirigió el maestro Leiva Muy conocido en la televisión Porque ha hecho muchos programas Y bueno, era una orquesta Casi de 30 músicos Es decir, que era enfrentarse de pronto A ese directo Porque se hizo todo en directo Y fue tremendo, ¿no? Así que la verdad que fue una experiencia muy bonita Pero en aquel momento Estábamos los dos como si fuéramos Unos parvillos Sí, pero salió estupendo Que podía combinar El arte de pintar con el arte de cantar Perfectamente Bueno, bueno, bueno Bueno, nosotros estábamos buscando Una canción que te viniera bien a ti Y a tu arte Sí Y de verdad que fueron dos o tres días Buscando algo que nos satisfaciera También a nosotros, ¿no? Pues podríais encontrar una novedad Porque verás Si estáis en YouTube Podéis encontrar una canción que canto Dedicada a la Virgen del Rocío de Málaga ¿Ah, sí? A la novia de Málaga, sí? Porque en el año En 2011 Hice el pregón de un clavel para el Rocío, ¿no? Ajá Entonces comenzaba el pregón con una canción Que luego fue grabada en un estudio discográfico Y si entráis en YouTube Ponéis un clavel para el Rocío Antonio Montiel Y ahí encontráis esa canción Pues lo buscaremos y lo apartaremos Para la próxima Eso Como habrá más veces Para la próxima te vamos a pillar justo para esa fecha Muy bien Bueno, lo que queríamos decir Que la realidad es que encontramos esa joya Que nos ha sorprendido Y oírte cantar Y oírla también a ella Nuestra Remedio Montiel Remedio Montiel No te digo más Remedio Cervantes Pues oye Una sorpresa muy bonita Es que eso fue un tiempo Eso fue un tiempo Porque no sé si sabéis Que bueno Yo me fui a Madrid en el año 1986 Desde Málaga, ¿no? Porque en aquella época Pues uno buscaba Pues un mejor horizonte Que Málaga no te lo ofrecía Porque Málaga desde entonces Ha cambiado mucho Sí, sí, sí Hoy las cosas son muy diferentes Sí Aparte además tenemos el AVE Que se llega enseguida a Madrid Pero en aquel tiempo Los artistas que queríamos Pues profundizar Lograr metas Y conseguir sueños Pues nos íbamos al sitio que digamos Era donde se podía conseguir En caso de valer, ¿no? Claro Y entonces pues Yo en el año 86 Me fui a Madrid Remedio Cervantes Y yo éramos amigos de infancia Siendo muy jovencitos Con 12, con 13 años Y entonces bueno Aquel año Ella ganó el concurso De Miss España Sí Y entonces Yo ya vivía en Madrid En el mes de octubre En el mes de octubre Precisamente fue elegida en Benidorm Miss España Y entonces bueno Pues se vino a vivir al piso Que yo había alquilado En la puerta de Toledo De Madrid, ¿no? Y entonces pues bueno Pues ahí estuvimos conviviendo juntos En el mismo piso Pues cerca de tres años Y ahí pues nos sucedieron Pues muchísimas cosas Y entre ellas Pues precisamente El que nos ofrecieran Hacer Este número En el programa De televisión española El salero Que presentaba José Manuel Parada Ajá Y que bueno Pues que fue un Programa Que nos Direció mucho hacer Ah, pues sí Vamos Podíais Podíais haber seguido La verdad Que han salido Estupendamente los dos Además con mucho Con mucho arte Y mucho desparpajo Sí, sí Bueno, pues estábamos Pues estábamos los dos Hechos planes Porque sobre todo Por el tema De no haber podido ensayar Con la orquesta Entonces no era nada fácil Pero No se os notó Que estabais como planes Pues allí estábamos Allí estábamos Bueno Lo que nosotros Pretendemos Al contar todo esto Aparte de que Hemos disfrutado mucho Es que Es decir Que Antonio Montiel Es un artista Con mucho arte Y que además No es cantante Profesional Porque no quiere Bueno Seguro Yo le tengo Mucho Mucho respeto A la música Y yo creo Que es zapatero A tus zapatos Sí, sí Hay que ser Entonces me decanté Sobre todo Pues por lo que De verdad me gustaba Claro Que era la Era la pintura Porque incluso Cuando me fui a México Ya en el año Noventa y cuatro Os tengo que contar Una experiencia Que me sucedió Que era que Me ofrecieron Protagonizar una telenovela Con la hija De Pedro Infante Que fue un artista Muy famoso En México Como sabréis Y entonces Bueno pues el director Hector Bonilla A mí Me vio en un almuerzo Donde me invitó Una actriz De allí Muy conocida también Llamada Patricia Rivera Con la que hice amistad Fui a comer con ellos Y entonces Él me preguntó Que si yo era actor Le gustó el timbre De voz y tal Y me dijo Pues tienes Porque claro Entonces yo tenía Treinta y dos años No como ahora Que ya tengo los sesenta Que he cumplido Hace muy poquito Y entonces pues bueno Pues y me ofreció Hacer una telenovela Y yo iba con un representante Que fue el que El que me puso En contacto Con todo aquello Y él pues se negó Y yo tampoco Estaba muy por la labor Y entonces Pues decliné el contrato Y no lo firmé al final Así que pude haber hecho también Mis pinitos Dentro del mundo De la interpretación Bueno pero todo eso Porque fue una elección tuya Porque Claro Si Si no tuvieras Pero la gente busca De donde se puede sacar Quiere decir que A mí siempre A mí me gustó siempre La dirección De hecho A lo largo de mi vida Dirigí dos obras teatrales La primera Estando en el colegio Con trece años Dirigí Jesucristo Superestar Y luego ya Estando en la escuela de arte Aplicado y oficios artísticos Antonio Cañete Cuando ya tenía Unos diecisiete años Pues dirigí la obra Doña Rosita la Soltera O el lenguaje de las flores De Federico García Lorca Y fueron las dos Grandes éxitos Dentro de lo que era Dentro de Pues que no No a nivel Digamos Masivo Pero se hizo Para la escuela De arte Y fueron tres días Que con un lleno absoluto Y luego Lo repetimos En el En el recinto Ocon De Málaga Y luego Jesucristo Superestar Pues fue un éxito Teniendo en cuenta Que yo tenía Entonces trece años Y se hizo De una manera Muy profesional Que incluso Hasta los profesores Y el director Del colegio Se sorprendió De lo que habíamos Logrado Muy bonito Muy bonito El que es artista Lo es en todos los planos Bueno Tú ya has dicho Lo de tu cumpleaños Nosotros teníamos aquí Que naciste Un 30 de agosto En Antequera Como tú ya has dicho La edad En el 64 Y te íbamos a felicitar Con un poco de retraso Pero bueno Te felicitamos igualmente Yo lo felicité En su día Sí, es verdad Yo también lo felicité Pero Nos gusta que la gente sepa Sí Claro Desde qué Y de dónde Y de cuánto Tienen los nuestros Con tu pasión Innegable al dibujo Y la pintura Y desde muy pequeño Sientes una profunda Curiosidad Por el retrato Y desde entonces Desde siempre Has indagado Y analizado sin tregua El rostro humano Es así Es así Siempre fue lo que más me gustó Porque Bueno Los niños ya sabéis Que les gusta hacer Los garabatos En las libretas Bueno Pues donde Donde se tercia Y mi madre Me había comprado Una libreta De estas Para hacer los primeros garabatos Antes de incluso De aprender a leer Y a escribir Y entonces Me encantaba Eso de los rotuladores Aquellos de Carioca Si os acordáis Sí, sí Hombre, claro Y entonces Pues a mí me encantaba Me encantaba Ya solamente Verlos Y tocarlos Verdad Que sí Y hacer garabatos Y hacer garabatos con ellos Y tal Y entonces Pues bueno Pues a partir De esa edad Pues ya empecé Y el retrato Se hizo en mí Precisamente Con Con la imagen De una mujer Que todos conocéis Y que sabéis Que ha sido mi musa A lo largo Y que lo vamos a decir Ahora mismo Que la gran inspiración De Antonio Montiel Fue Pepa Flores Que la inolvidable Marisol Quien le motiva En esos primeros años De niña y adolescencia Fue a visitar La Altea Y con la osadía propia De la juventud Le propone pintarla Empieza Bueno, es que aquello Aquello era Aquello fue un poco De locura En el sentido De que claro Ya cuando fue pasando El tiempo Mi madre me fue Contando De quien se trataba Aquel rostro Porque cuando yo La veo Por vez primera Aparece En una portada De una revista Que trae mi padre A casa Entré un lote De revistas atrasadas A mí me llama La atención De tal manera Aquel rostro De aquella chica Ya con unos 19 años Que me Que es lo que hago Pues la parto Y empiezo a intentar Copiar aquella cara En aquella libreta Con los rotuladores Y tal Con la sorpresa De que hasta Mis padres Empiezan a sorprender De ver Que lograba Que se pareciera Y cuando venían Los vecinos Y venían familiares Les mostraban La libreta Y veían Que ese dibujo La gente decía Pero esta se pareció A Marisol Y es que es Marisol Sin saber De quién se trataba Porque en aquellos años Solamente era Que me gustaba Aquella cara Y ya con los años Mi madre me fue contando Yo ya entonces Pues ya sabía Quién era Y entonces Bueno Los regalos Los regalos que yo pedía Cuando venía Mi cumpleaños O cuando venía Me ponía enfermo Y venía mi abuela Y me decía Venga ¿Qué quieres que te traiga? ¿Quieres un pastelito? ¿Quieres no sé qué? Digo No, búscame una revista Que venga Marisol Y la pobre Y la pobre Se iba A los kioscos A preguntarle A los kiosqueros Por favor ¿Alguna revista Que venga Marisol? Y ahí se ponían A verlas por dentro A ver si venía alguna Porque yo pensaba Que venía siempre Y así fue Y así fue Se hizo tan obsesivo El tema Que ya luego Pues yo ya le pedí A mi padre Que me llevara A conocerla Porque en aquel tiempo Ella vivía Apartada Del mundo artístico En la localidad Talicastina De Altea De Altea, sí Y entonces Pues bueno Yo le pedí A que me llevara Pero mi padre decía Que él me iba a hacer Ese viaje en coche Para que luego después Llegáramos allí Y no la diéramos ¿No? Y que nos iba a dar Con la puerta A las narices Y que nada, nada Y entonces yo me fugué Con el primer dinerito Que yo había ahorrado Y tal Pues una noche De agosto Del año 79 Me fui Y nada Me fui de viaje Hasta que me planté En su casa Y por fin Después de muchas horas De espera Y de dar vueltas Y tal Pude lograr Conocerla Y a partir de ahí Pues fue cuando se inicia Nuestra amistad Y cuando incluso Me ha posado En alguna que otra ocasión Sí, sí Y eso Esa amistad Se prolonga en el tiempo Claro, claro Pasaron los años Y se prolongó Así fue Bueno Nosotros Siempre decimos Porque lo hemos leído Porque alguien Te calificó así De bonito Como el pintor Retratista Del alma Que te cuadra Perfectamente Tus primeras exposiciones Comienzan muy pronto ¿Qué recuerdas de ellas? ¿Ya incorporaste algún retrato? Siempre Siempre Si es que es lo que había Sobre todo Porque bueno Yo he pintado de todo He hecho como Todo hijo de vecino El paisaje El bodegón Las marinas Todo eso lo he pintado Pero claro Lo que más me motivaba Era el retrato Que se produce A través del rostro De Marisol Y que luego se extiende Ya pues a retratar A mis padres A mis hermanos A los vecinos A familiares Así fue como Se fue dando Y la primera exposición La hago a la edad De 14 años Aunque ya había Participado En diferentes Colectivas Siendo mucho más joven Y ya había ganado Los concursos De dibujo Primero infantil Y luego juvenil Porque el primero Lo gané con 6 años Organizado por Educación y descanso Que seguramente Os acordáis Y que se organizaba En el parque de Málaga Donde se reunían Pues los niños Y los Y adolescentes Para la participación De ese concurso Que era anual Y yo lo gané Durante varios años Es decir Que Eso estuvo en mí Siempre Y luego ya Pues ya me Entré a la escuela De artes Aplicadas Y oficios artísticos A la edad De 10 años Y a los 14 Fue cuando organizo Mi primera exposición Individual Que tuvo lugar Primero En la Real Sociedad Tiro de Pichón Y luego después En el Liceo De Málaga Peña Malaguista Sí, sí Entraste a los 10 años Porque no podías Entrar antes ¿Verdad? Sí Porque es que Era la edad Que se requería Porque Tenía Yo tenía Una profesora En el colegio Que nos daba Diferentes Materias Y entre ellas Nos daba dibujo Porque además Era profesora De bellas artes Es decir Había estudiado En la Escuela De Sevilla En Santa Isabel De Hungría Y entonces Ella habló Con mis padres Y les dijo Que era una pena Que yo me perdiera Teniendo el talento Que ella veía Y que cuanto antes Le pudiera sacar partido Pues que iba a ser Mucho mejor Y así Mis padres Me dijeron Bueno Si tú quieres Apuntarte Nosotros te apuntamos Que nosotros No te podemos llevar Todas las tardes Porque Era El horario Era De 7 a 9 Porque claro Había un primer horario Que era de 5 a 7 Pero claro Yo a las 5 salía Del colegio Entonces Era imposible Poder llegar A la hora A la hora Claro Porque yo tardaba En llegar Desde donde vivía Hasta donde estaba La escuela Que era en la plaza De la constitución Lo que hoy es El Ateneo Bueno pues Ahí tardaba Pues casi una hora Entre el autobús Y llegar Y todo Y salir del colegio Merendar Y ya luego Coger el autobús Entonces Entraba a las 7 Y salía a las 9 Pero mi padre Me lleva en el autobús El primer día Para que sepa Cómo tengo que hacerlo Pero después Yo ya me iba solo Imagínate Con 10 años En aquellos tiempos Iba Todas las noches Y cuando yo regresaba Que era invierno Pues Era de noche Y daba miedo Daba miedo Pero yo me iba Y tenía muchísima fuerza De voluntad Ya lloviera Granizara Lo que fuera Yo allí Me cogía mi autobús Y allí que me plantaba Esa es la vocación Bueno Sí Sí Antonio Ah bueno Sigue Sigue Bueno Bueno te pregunto En tu paso Por el servicio militar Parece ya Que te precede Tu fama Y eres rápidamente Reclamado Para que pintes Numerosos retratos Hablamos De aquellos momentos En que incluso Te encargaron El retrato De Juan Carlos I Sí Porque bueno Yo más que hacer instrucción O más que hacer guardia Me dediqué a pintar Con lo cual Aproveché el tiempo Es verdad que pinté A muchísimos militares A las familias De muchos y tal Pero por lo menos No perdía No perdía La práctica De ese tiempo Que tú sabes Que bueno A veces a los A los chicos Pues se les cortan Muchas cosas Ahora ya no existe Pero en aquel tiempo Era forzoso Y yo lo hice Además voluntario Lo hice voluntario Porque en aquel tiempo Se podía elegir destino Cuando tú Lo hacías voluntario Y yo tenía muchos deseos De poder estar En Madrid Por aquello De que quería ir A ver los museos De cerca Pues estar en contacto Mucho más cercano Con los Pues eso Pues con la cultura Y todo eso Y entonces elegí Madrid Yo pinté Muchos militares Como te digo Pero les puse Una condición Le dije Bueno Yo me dedico A esto Si ustedes Me dan el permiso De poder ir Todas las tardes Al círculo De ellas artes Que estaba en la calle Alcalá Y que sigue estando Para poder pintar Desnudo del natural Y entonces Así me lo concedieron Entonces yo Cuando terminaba El almuerzo Pues ya me Me cambiaba De ropa de paseo De ropa de faena A la de paseo Y ya me iba Para el círculo De bellas artes De Madrid Que iba todas las tardes Ahora eso sí Luego los fines de semana Y todo eso Mientras otros chicos Pues a veces Se iban a ver A sus familiares Y de fin de semana Y tal Pues yo muchas veces Me lo pasaba en casa De los militares Retratando a los hijos O a la esposa O a alguien de la familia Sí, claro Cadena de favores Pero disfrutaba a la vez Claro Sí, porque bueno Además ellos me pagaban Todos los materiales E incluso me pagaron El círculo de ellas artes Todos esos meses Y entonces pues Tengo que agradecerles Que bueno Pues que gracias a eso Pues pude hacer cosas Que de no haber sido así Pues había tenido que hacerlas En guardia Claro Que también hice alguna No sé si te daría tiempo Con todo lo que hacías Al principio Al principio Cuando todavía No me conocían tanto Luego ya después Ya no Pero al principio Sí que me traía alguna Y con todo ese bagaje Ya a la espalda Y con una enorme juventud Todavía Decides trasladarte a Madrid Como tú has dicho A finales del 86 Sí ¿Qué pensaste? Sí, te digo ¿Qué pensaste? ¿Cuándo te hicieron Ese encargo tan importante Que te hizo la asociación De hidalgos Afueros de España? Bueno Eso ya fue llegando a Madrid Pero todavía No tenía No tenía ningún contacto Cuando yo me voy a Madrid Como he dicho antes En el año 86 Yo ya estaba de profesor Había estado primero Después del servicio militar Me llamaron Como profesor De la Galería de Arte Miguel Ángel Que estaba en el pasaje De Chinitas de Málaga Al lado de la Plaza De la Constitución ¿No? Y luego monté Mi propia academia Que la tuve en calle Granada Pero sabía Que de quedarme en Málaga Pues me limitaría A ser un pintor local Pues Sin grandes horizontes Digamos ¿No? Entonces Yo ya había estado en Madrid Sabía que en Madrid Es donde Digamos Se podían conseguir Otras metas mayores Y nada Y entonces Lo vendí Todo lo que había comprado De caballetes Y de cosas Para aquel Aquella academia En calle Granada Regalé muchas cosas También Y a la aventura Con el dinero Que también había estado Ahorrando ese tiempo Y tal Pues nada Me fui como para estar Seis meses A ver si las cosas Me funcionaban Y si no pues Me volvería Porque claro Eso es una profesión Como decía el padre De Joaquín Sorolla Una profesión Donde tú puedes tener El estómago El corazón caliente Y el estómago frío Y entonces Bueno Pero tuve la suerte De que efectivamente Cuando llego a Madrid Al poco tiempo Conozco a un A un señor Que era Visconde de Astorga Me dijo que estaban Haciendo una colección De retratos De una entidad Que se llamaba Los Hidalgos Afuero de España De una asociación De aristócratas Y entonces Me encargaron uno Gustó tanto Que al final Me encargaron La colección completa Y así fue Como ya Eso fue Un punto Muy importante Para mi Estabilidad De seguida Adelante En Madrid Así fue Y Antonio ¿Cómo cambió tu vida A partir de Mujeres 10 De lectura? Claro Es que eso fue Una oportunidad Maravillosa Porque claro Aquello de los Hidalgos Pues era una cosa Más local De Madrid Pero claro Que la revista Lecturas Que era la segunda En mayor Tirada después De Ola Que encargara Una colección Que se denominó Entonces Las mujeres 10 Españolas En tres dimensiones Y que luego Después Debido al éxito Se convertiría En una exposición Un itinerante Por todo el país Comenzando en Málaga Y terminando en Madrid Pasando incluso Por Barcelona Pues fue Una Una oportunidad Maravillosa ¿No? Porque claro Todas las semanas Pues aparecía A cuatro páginas La mujer Que yo estaba retratando Que eran mujeres Muy muy conocidas De aquel tiempo Claro Entre las que estaban Gente como Pues desde Isabel Pantoja Rocío Jurado Estaba La baronesa Thyssen Sara Montiel Muchísima gente Marta Sánchez Bueno Velar las figuras De aquel momento ¿No? Que luego siguieron siendo ¿No? Y entonces Pues todo eso Me dio una oportunidad Maravillosa Y luego se convirtió En la exposición Intinerante Y eso digamos Ya me consolidó Muchísimo más En mi carrera artística Ya como Retratista Pictor ¿Qué significó Para ti Ser elegido Para representar A España En el Festival De Arte De las Américas Que se celebró En Washington En 1992 Ah pues eso Significó mucho Porque hombre Era la oportunidad Primera De saltar el charco Como quien dice Y además Encima A los Estados Unidos ¿No? Sí Y Y entonces Y además La capital ¿No? Washington Sí Era un festival Que se organizaba Con motivo De Cada año Se hacía Festival de Arte De las Américas Y ese año Fue Contra el tema De la droga Y lo Lo presidió La esposa De George Bush Padre Porque primero Estuvo el padre De presidente Y luego años Después vendría Su hijo Entonces conocí A Barbara Bush A la que le hice Un apunte Que invitó A la Casa Blanca Y con miembros De la organización De este certamen Y fue una oportunidad Maravillosa Porque claro ¿Quién me iba a decir A mí que de pronto Me encontraría Después de ya Llegar a Madrid Y todo esto Pues de pronto Estar en Washington Fue precioso Además fue un festival Que duró Estuve 15 días Y me lo pasé Muy bien Muy bien Muy bien Que nunca lo olvidaré Y eso ¿Y eso que has dicho Del apunte De Barbara Bush ¿Qué es exactamente? Pues un apunte Fue que nos Nos recibió En la Casa Blanca Y entonces Pues nada Como yo llevaba Además también Un blog De dibujo Pues posó Durante un poquito Y yo le hice Un apunte rápido De ella Delante de la organización Del certamen Qué guay ¿No? Sí Sí Además luego Cuando ella estuvo En Málaga Pues se dio La circunstancia Que me lo contó Luego Don Francisco De la Torre Me comentó Que ella se acordaba Del malagueño Que le había hecho Aquel apunte En el festival Aquel de Arte De las Américas Y entonces Él le dijo Es Antonio Montiel Y ella se acordaba Se acordaba Así fue Así fue Yo se lo regalé Aquel apunte Qué honor Para ella Para ella Haber conocido Antonio Montiel Eso también Vayamos por parte Antonio ¿Qué se siente Hacer recibido En audiencia privada Por la reina Sofía En el 1997? Eso fue un roche de oro Para tus retratos También También Fue fantástico Porque yo la pinté Ella le gustó muchísimo Me recibió En audiencia privada Vamos Recuerdo además El jefe de protocolo Diciéndome Ahora vamos a entrar A la habitación Donde la reina Estará esperándole Usted En fin Me fue haciendo Las indicaciones protocolarias Y luego Cerró la puerta Y me quedé con ella Sentado En un sofá Los dos juntos Y además Con una anécdota Muy graciosa Porque yo iba En una carpeta Donde llevaba Fotografías De obras mías Y entonces Le quise enseñar Un par de ellas Le pregunté Y me dijo Sí, sí Por favor Me encantará Total Que entonces Hubo un momento Que ella me dijo ¿Tiene usted más? Digo Sí, sí Tengo más Pero no la quiero No la quiero molestar Dice No, no Me gustaría verlas todas Y entonces Yo al tirar De las fotos Con el Pues con el nerviosismo Propio De estar sentado Al lado De la reina Pues cayeron Algunas al suelo Y fue muy divertido Porque algunas Cayeron entre las piernas De ella Y entonces Estábamos los dos Así Cogiendo las fotos Del suelo Imagínate tú Los dos cogiendo Las fotos del suelo Esa foto Hubiera valido millones Claro Pero estábamos Estábamos En privado El jefe De protocolo Nos dejó Nos dejó A solas Y nos quedamos Los dos sentados No enfrente Uno del otro Sino en el mismo sofá Así fue Vaya que Y le gustó mucho Y además Ese cuadro Bueno ahora Con lo que ya os contaré Ahora después Supongo que me preguntaréis Os añadiré Lo que tiene que ver Con este momento Vale, vale Muy bien No nos lo cuente antes No, no No, no No lo voy a contar antes Antonio Yo tengo una curiosidad ¿Quién te contactó Para pintar El retrato De Fidel Castro? Pues mira Eso fue un encargo De una multinacional Que se llamaba Interpublic Y que hubo un hermanamiento Porque ellos hacían Muchas cosas Y entre otras Hacían Una revista Que se llamaba Andalucía En el mundo Que se editaba En Sevilla Y en Madrid Y entonces Hicieron hermanamiento Como en algunos países Desde Miami En algunos ciudades Y países Y entre ellos Pues estaba Miami Algunos Venezuela Había algunos países Y entonces Se quiso hacer también Cuba Y el regalo Que quisieron Que se le hiciera A Fidel Castro Era el retrato Que yo iba a pintar Entonces Estuve en el palacio Presidencial Lo hice también En directo Al natural Y bueno Con mucho trabajo Porque Fidel No paraba de hablar Y entonces Pues nada Así fue Y nada Y luego le gustó Muchísimo Y es un retrato Que parece que está hablando Porque es que estaba hablando Es que estaba hablando Claro Sí, sí Yo a veces Le mandaba a callar Es que estoy con la boca Le decía yo Bueno La realidad es que Fidel Castro Nunca ha sido tonto No, no, no Sabía lo que hacía Sabía lo que hacía Lo viste de paisano Además Uy, pues ya Un detalle No, no Lo de militar Que era como iba siempre Así es Y no queremos olvidar El encuentro De la reina Isabel Cuando fuiste A entregarle Su retrato ¿Qué pasó? Uy, pues eso fue Además muy bonito Porque eso fue a través De un representante Que yo tengo Que es inglés Que su familia Tenía una gran vinculación Con la familia real Puesto que su abuelo Fue parlamentario Y tesorero En la casa real Y una tía suya Fue dama de corte Casada con el duque De Moldrath Y entonces pues Se le presentó Mi trabajo Y le gustó Le gustó mucho Y cuando luego ya Se hizo el retrato suyo Dijo directamente Que era una delicia O sea, fueron las palabras En inglés Estuvo muy simpática Y muy natural Muy natural La verdad que A mí me gustó mucho Porque no era No tenía prácticamente Nada que ver Con la imagen Que nos provocaba A través de De la De la prensa Y todo eso Sí Con el paso del tiempo La reina Isabel Bueno, era muy querida Se descubrieron muchas cosas Que nos cayeron bien Cuando al principio Nos parecía Como tú dices Así una cosa fría Y distante Claro Era muy profesional Es que era una mujer Muy recta Muy recta Con un concepto Muy cartesiano De las cosas De los conceptos Y todo eso Pero luego después Las pequeñas distancias Las ganaba Era Vamos, yo de hecho Incluso en el retrato La saqué sonriente Que mucha gente Se sorprendió Sí, sí Pero es que sonreía mucho La verdad que Tengo que decirlo En honor a la verdad Y luego además Ese cuadro Formó parte De una exposición Que se hizo En Londres Sobre la Casa Real Y entró ese retrato De la reina En esa muestra Con motivo Del Golden Truth Sí Fue muy bonito Muy bonito Bueno, vamos a ver Hemos hecho Un repaso Somero de tu trayectoria Que es muchísimo Más amplia Para llegar al momento En el que estamos ahora Sabemos Que hay una gran exposición De tus retratos Más emblemáticos En el Mopan Que si no me equivoco Ocupa más de una planta Son tres Por eso digo Por favor Cuéntanos Debe ser extraordinario Pues era un proyecto Que yo ya acariciaba Desde hace Algunos años Y que por fin Este año Ya tuvo lugar A primeros de año En el mes de enero Me llamó Don Francisco De la Torre Para decirme Que ya se iba A hacer Tangible El tema De la muestra Entonces Me ofrecieron Las fechas De octubre La exposición Será inaugurada El 15 de octubre Perfecto En el Mupan Y estará Hasta el 6 de enero Oh, qué bien Es una muestra De carácter antológico Ahí la gente Va a poder ver Pues desde Un cuadro Que se ha elegido Bueno Yo había Había seleccionado Como 180 Pero me dijeron Que eran muchísimos Por cuestión de espacio Y tal Van a ser 104 Y entonces Es un Pues una selección De obras De las que se han podido Conseguir Porque hay muchas Que no se han podido Entre ellos Por ejemplo El cuadro de la reina De Inglaterra O de Rocío Jurado Que está en el museo De Chipiona ¿No? El que está a Montiel Que está en Campo de Cristana Entonces se ha hecho Una selección Y van obras Desde que yo tenía Diez años Hasta la actualidad Qué bonito Y entonces De entre ellos Van a traer Pues el retrato Que hice De su majestad El rey Felipe VI Que se presentó En el 2017 Para el Para el La sede Del 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 ejército De tierra En el palacio De Buenavista De Madrid O incluso El retrato De la reina Doña Sofía Que es lo que yo Os apunté antes ¿No? Ese retrato De la reina Doña Sofía También La Casa Real Lo ha cedido Para la muestra Estará también El retrato De Celia Villalobos Que está Para el Ministerio De Sanidad De Madrid Yo he visto El de Celia Villalobos Y es Impresionante ¿Eh? Pues todo eso Vendrá Más luego Una gran selección De la obra De arte sacro Que he hecho Para Málaga Y provincia Y algunos otros lugares Y también carteles Que he hecho Para Málaga Y una sección Que se llama Otras obras Donde incluso Pues se ve Otro tipo de trabajos Desde algunas marinas De bodegones O obra social Que también hice Durante unos años Y que ya Desde hace bastante No he podido Volver a hacer Por el motivo De que De los encargos Que tengo De retratos ¿No? Entonces Es una exposición Más o menos Pues un poco Seleccionando Un poco Lo que yo he hecho A lo largo de este tiempo Y de cosas Que se han podido conseguir Hay otras Que yo he tenido Mucho interés Y ya he perdido La pista De la gente Que lo tenía Y no se ha podido Yo lo he visto Que has pedido En las redes sociales Por si conocía Alguien Que tuviese Esos cuadros Y ¿Ha conseguido Algunos o no? Sí Algunos Sí que se dio Pero algunos Otros No ha sido imposible Es decir No se ha podido dar ¿Qué le vamos a hacer? Entonces En esa recopilación Estarán La mayoría De tus mujeres Diez ¿No? Están algunas No todas Porque la mayoría Todas Los tienen En sus casas Entonces Se ha hecho Una breve selección De esa parte De mujeres De España De esa colección Y ya te digo Que es un poco Una representación De cada etapa ¿No? De cada tiempo Me habría gustado Haber puesto más Pero Ha sido imposible Porque Hoy en día Tú sabes Que se hacen Las cosas Como más minimalistas Con los cuadros Más distanciados Y tal ¿No? Tu obra es muy grande Evidentemente Si tienes Tres plantas Ocupadas Además Antonio Eso ha tenido Que ser un trabajo Muy laborioso ¿No? Un trabajo Que lo has llevado A cabo Como comisario De la muestra Elías de Mateo Director del museo Félix Rebello de Toro Que es el comisario De la exposición Que también fue Maravilloso Director del museo De Mupan También lo fue Hace un tiempo Ya lo dejó Y se dedica al museo De Rebello de Toro Nada más Pero lo ha llevado él Y luego hay Pues eso La gente de cultura Del ayuntamiento Que son todos ellos Pues también Los que se han Encargado Del tema De seguros De traslado Es una exposición Muy costosa Porque Muchos cuadros Vienen de fuera Y además El seguro ¿No? El seguro Que tiene costados Van todas las obras Aseguradas Imagínate Algunos de los Estandartes Que he hecho Para Málaga Van asegurados Todos Y es una obra Muy Es un trabajo Costoso Claro ¿Está el último Retrato Que le hiciste Al rey Felipe VI? Exactamente Porque ahí Es que parece Que está Vaya Ese retrato Me impresionó A mí Pues lo va a poder Ver la gente Porque ese cuadro Fue presentado en Madrid Pero aquí en Málaga No se vio al natural Y bueno Y se va a presentar Al igual que El que también Se va a presentar Que me hace mucha ilusión Es uno que presenté El año pasado En el Ateneo de Madrid Que es el retrato De Federico García Lorca En la Galería De Ilustres Y que además Faltaba dentro De una colección Maravillosa Que hay allí Y que Recibí el encargo Y que fue presentado Por Por ministros Del gobierno actual Como fue Nadia Calviño Que fue la que lo presidió Estaba por años Y algunos más Del gobierno actual Sí, eso lo vi yo Por redes sociales también Pues va a venir Porque además Fue un trabajo Que me gustó Hacer Porque tenía que Hacer un retrato De Lorca De una etapa Ya de los últimos años Del año 34 Porque además Él Perteneció Al Ateneo de Madrid Por eso quisieron Que estuviera Y entonces Lo hice De una etapa Ya de adulto Porque la imagen Que más se conoce De Lorca Es la imagen juvenil De los 18 17 Esa famosa Sentada en el sillón Con la mano puesta En la mejilla Y tal Y yo he hecho Un Lorca Ya más maduro Que además En una imagen Que he tenido que componer Porque de Lorca Además no existe Ninguna fotografía En color Todo es en blanco Y negro Y claro De esa etapa Exceptuando esas dos O tres fotos Conocidas Que son como Un poco de estudio Las demás Son de momentos De él En lugares En sitios Y no Fotos concretamente Hechas para poder Sacarle todo el partido Y gustó muchísimo Mucho Además Fui felicitado Por Ana Belén Yo Pues fue felicitado Incluso por Ana Belén Que fue Participó en ese acto De presentación Y que cantó Acompañada al piano Por su hijo Pues La verdad Es que Estamos deseando verla Pues sí Además Iremos más de una vez Porque No se puede apreciar Todo bien Con una sola visita Además Yo lo comento A mis amistades Y todos me dicen Recuérdamelo Que no me la quiero perder Digo yo Bueno Yo te la recordaré No, no Es que Hombre Es una cosa Importante En esta Málaga De museos Y artistas Hombre Tú eres nuestro Nuestro pintor Y además Que también Vivimos un momento Que es lo que yo le digo Muchas veces Pues a los que tienen El poder En cuanto a A las instituciones ¿No? Se potencia muchísimo El arte de vanguardia Actual ¿No? El arte moderno Que muchas veces La gente No comprende No entiende No les dice nada Y a lo mejor Vas Y la gente Pues va Pero se quedan Como han entrado Frío ¿No? Pero cuando es una obra Que a la gente Le llega Que la gente No tiene que darle Vueltas a la cabeza Porque se ve Lo que es Y entonces Eso hay una motivación Que no es lo mismo Que cuando son cosas Que cuesta más trabajo Entender Y algunas incluso Hasta tomaduras de pelo Que todo hay que decir En el momento También lo hay Sí Sí ¿Estarás en Málaga Mientras dura la exposición? Sí 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 ¿No? Entonces a lo mejor Te vemos por allí ¿No? Claro 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 Sí Sí Alguna vez que otra vez Sí que voy a estar Por supuesto Además ya hay concretados Algunos colegios Algunos institutos Donde yo pues Les mostraré Y les hablaré De las obras En directo Y todo eso Así es Pues como nosotras Vamos a ir las dos Sí Y vamos a ir más de una vez En algún momento Te veremos Claro que sí Bueno y espero Además Yo os mandaré La invitación Para la inauguración Ah Eso me encantaría Perfecto Claro Pues yo os la voy a mandar Por la gentileza Que tenéis siempre Además Yo recuerdo Recuerdo hace ya Pues pues hace Cerca de 20 años Quizás Que tú diste Una clase magistral En los jardines De Pedro Luis Alonso Es verdad Es verdad Y yo estuve Sí, sí, sí Es verdad Claro Y después de eso Yo te pedí un autógrafo Porque como me quedé así Un poquito pasmada Pues Te pedí un autógrafo Pero ahora Cuando Ana y yo Estemos viendo Tu exposición Lo que queremos Una foto contigo Claro que sí Además tendréis El catálogo también Que se ha editado Un catálogo Muy bonito De toda la exposición Completa Perfecto Con todas las obras Así que será un placer Poderoslo Dedicar además Ay que Vamos Es que este hombre Es que es un artista Es un artista Y ya está Un artista Y no nos queda tiempo Antonio Que estamos aquí En bobadas Pero no nos queda Más tiempo Pero ¿Tienes algún Otro objetivo A la vista Después de esto? Pues mira Seguir con Con la cantidad De encargos Que tengo Quizá a lo mejor Esta muestra Luego vaya También a algún Que otro lugar No solamente Se quede En Málaga Ya hay Hablado algunas cosas Eso está perfecto Y nada Y poder continuar Pues haciendo Lo que hago Que es lo que más Me gusta Claro Que es tu vida Naturalmente Así es Yo antes de conocerte Así Y profundamente Digamos Bueno O semi Profundamente Pues yo siempre Veía que tu retrato Se veía La vida de las personas Se le veían los ojos Sí Por eso Por eso se editó Un libro Que lo hizo Una catedrática Y filóloga De Málaga María Jesús Pérez Ortiz Que se llamó Antonio Montiel El pintor del alma Con prólogo De Antonio Banderas Y ella hace Mucha hincapié A través de Bueno Incluso en el propio catálogo Que vais a ver ahora Hay críticas de gente Como Luis del Olmo Jesús Hermida O Emilio Romero Y Antonio Barrido Morada Y todos Sin nada Pintan en el mismo detalle Que es La vida En la mirada Sí, sí, sí La mirada Que es lo que realmente Me interesa Que es lo que más me gusta La mirada La mirada Se reconoce A todos tus personajes En la mirada Sí, sí Antonio Eso siempre me lo han comentado Eres Eres De verdad El orgullo más grande Que tenemos los malagueños Bueno De verdad De verdad Porque es que Un personaje como tú De verdad Que es Una maravilla De que seas malagueño Te agradezco mucho Y además Tengo que decirte Que ya Todavía no ha sido inaugurada No voy a decir No voy a decir dónde Y tal Para que todavía No se sepa Porque Aunque ya están puestos Los primeros carteles Los primeros Digamos Lo que va a ser La calle Pero que no es una calle Es una avenida Ha puesto una avenida En Málaga Por fin Por fin Por fin Qué bien Qué bien Pues no sabe Cómo me alegro De verdad Bueno Pero eso lo contamos Con pelos y señales La próxima vez Cuando se vaya Claro Cuando ya se vaya a inaugurar En obras Aunque ya Puedes ver Incluso algún cartelito Ya puesto en la calle Perfecto Pues ya nos irás contando No nos va a dar Ninguna pista ¿No? Nada Nada Nos vemos En tu exposición ¿Vale? Eso es Nos vemos Y os mando Un abrazo muy fuerte Para todas las personas Que nos ven Y nos escuchan Y nosotros Para ti también Nosotros te mandamos Un abrazo Achuchao Igualmente Para vosotas Que sois muy simpatitas Con cariñosas Muy bien Buenos días Antonio Muchas gracias Además estoy recién llegado De un viaje Que he hecho Maravilloso Sí Llegué concretamente Anoche Llegué de Bosnia De un lugar maravilloso Que se llama Medjugorje Es un sitio Donde Todavía Se siguen dando Apariciones marianas Madre mía Maravilloso Un sitio que tenéis Que indagar sobre Que además Ahora mismo Es el centro A nivel Digamos De reuniones Cristianas Y todo eso Es Medjugorje Por encima De Lourdes Por encima De Lourdes Y de Fátima En este momento De hecho Además La misa De final La dio El cardenal Rauco Varela Fue el que Casó a los reyes De España Sí Así es Bueno Pues indagaremos Muchas gracias Bueno Antonio Un abrazo fuerte Hasta la próxima Y muchas gracias Adiós Hasta luego Hasta luego Bueno pues Como siempre Una entrevista Maravillosa Fantástica Fantástica Muy bonita Bueno No sé si nos queda tiempo Nos quedan exactamente Pues tres minutos No llega Tres minutos Para las noticias Para las noticias Así Así que Pues vamos a las noticias Venga Empieza tú Ay Aquí estamos Vamos a ver Educación Oferta 10.966 Plazas vacantes En ciclo de FP La consejería La consejería de desarrollo Educativo Y formación Ha publicado La oferta De plazas vacantes De oferta Completa Presencial Tanto de grado Medio Y grado Superior De FP Para el curso 2024-25 Estas plazas Son sostenidas Con fondos públicos Que ya se pueden Consultar En la web De la consejería Consideran a esta calle De Málaga Más famosa Para tapear Entre las mejores De España Fijan la calle Granada Como la mejor De todas Málaga Para irse de tapa Menciona A la campana El pimpi Como paradas Obligatorias Ya ves La EMT Amplía la cobertura De la línea express Que conecta De forma directa Al centro de Málaga Con el PTA El ascenso social El ascensor El ascensor social No funciona Un 37% De niños Nacidos En hogares Pobres Heredan Esa posición El bajo nivel Educativo También se hereda En Andalucía Solo el 32% De las personas Cuyos padres Carecen de estudio Consiguen Una titulación Superior Frente Al 80% De que tienen Sus progenitorios Con alta Calificación Eso Es evidente Por desgracia El aeropuerto De Málaga Entre los más baratos De España Para aparcar El coste Del estacionamiento A los 8,28 euros Por día Pero se estima Que este precio Supere los 10 euros En el año 2026 Ángel David Macías La nueva sede De España Nos va a permitir Pensar De Málaga Pensar a lo grande Este biólogo Malagueño Capitainea La ilusionante Etapa Que se abre Para este organismo Investigador En el muelle De San Andrés Tras 40 años En Fuengirola Eso es maravilloso También Ya ves El calor Ha provocado La muerte De 44 personas En Málaga Este verano Entre los meses De julio Y agosto Las altas temperaturas Fueron las responsables Del fallecimiento De 145 personas En toda Andalucía Francisco de la Torre Destinará La tasa A los pisos turísticos A pagar el alquiler De los malagueños Uno de los alcaldes Con más respaldo Popular Reclama Un marco legal Nacional Para regular Los turísticos Que dote de recursos A los ayuntamientos Ay, ay, ay Esto es la utopía El CAC Cierra sus puertas Como museo El CAC Málaga Víctima De una guerra fría Entre el ayuntamiento Y la concesionaria Hoy lunes Ha empezado A desmontarse Exacto Lepanto Otro que cierra Lepanto Cerrará su pastelería Tras 41 años En la calle Lario La canasta Sustituirá La cafetería malagueña Que se volcará A partir de ahora En su servicio De catering La Fiscalía De Málaga Alerta De un aumento Sumamente preocupante De los problemas De salud mental Y de conducta En menores La memoria anual Perdón La memoria anual Del Ministerio Público También califica De alarmante El incremento De las declaraciones De desamparo Pause for a moment El coworking De Málaga Con gatos Que combinará Trabajo Y relax En las próximas semanas Se sumará Al floreciente nicho De los coworking En Málaga Un innovador Espacio de trabajo Y cafetería Donde los usuarios Disfrutarán De la compañía De una colonia Residente De unos 25 gatos Su promotor Afirma Que la interactuación Mejora El ambiente De trabajo Como los japoneses Estamos Estamos como los japoneses Verdaderamente Bueno Pues ya creo que hemos Llegado al final Hasta la próxima Adiós 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 Adiós